¿Qué se determinó este Ahora 12 en días precisos? El resto de los días no se va a cumplir, entonces. Bueno, en primer lugar, en años anteriores se venía trabajando en canastas escolares. Esto es un conjunto de productos, ustedes se acuerdan que era cerrado, a veces respondía a las necesidades de las familias, otras veces no, no se encontraban en góndola. Lo que hemos resuelto este año desde la Secretaría de Comercio Interior es que los útiles y los libros, los consumidores los busquen y los elijan en función de sus necesidades, donde les quede más cómodo y encuentre más barato. Y el costo lo pueden cancelar con Ahora 12 a tasa cero. Y es muy importante subrayar esto, a tasa cero significa que el monto de la compra que da el consumidor lo divide por 12 y eso es lo que tiene que pagar. Si hubiera algún comercio que le quiere cobrar al consumidor un recargo por utilizar el sistema o si le quiere cobrar interés, por un lado recomendamos no comprar en ese lugar y en segundo lugar hacer el reclamo en el 0800-666-1518 que es nuestra línea gratuita nacional. No están todos los comercios adheridos, hay que salir a buscar qué comercio tiene Ahora 12 o en general uno los va a encontrar en los barrios fácilmente. Son 3.000 puntos de venta, este es un programa que se coordinó con la Cámara Argentina de Librerías, con la Cámara que nuclea a los proveedores de artículos de librería, incluye todo lo que integra una mochila escolar, más libros y manuales. De manera que es una propuesta concreta y completa y el consumidor puede consultar cuáles son los puntos de venta más cercanos a su domicilio entrando en www.argentina.gov.ar barra vuelta a clases y ahí están identificados los 3.000 puntos de venta discriminados por zona geográfica del país. Blanco Muño, estas ofertas en el Ahora 12 van a estar esta semana de jueves a domingo y la próxima semana de jueves a domingo, pero las clases comienzan el 6 de marzo y muchas veces los colegios le dicen en los libros a los chicos recién el 6 de marzo, en esa semana. Sin embargo, el plan no llega esa semana, termina antes. ¿Qué van a hacer los chicos para comprar los libros? ¿Cómo van a hacer para comprar los libros con Ahora 12 cuando todavía no tienen los títulos de esos libros? Hola Adrián, un gusto saludarlo primero. ¿Cómo va? Bueno, estas son las fechas en las que están acordadas en esta primera etapa, 21 al 24 de febrero y del 28 de febrero al 3 de marzo, pensando que el 6 arrancan las clases. Hoy por hoy, en las escuelas, tanto de gestión pública como de gestión privada, ya se ha hecho habitual que tanto lista de materiales como de bibliografías se entrega durante el mes de febrero. Pero si fuera el caso de algunos lugares en donde esto no suceda, la intención de la Secretaría de Comercio Interior es ampliar a un par de fines de semana seguramente, donde se va a poder hacer la compra en las mismas condiciones. Gracias. 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 Gracias.